La insulina es una hormona a la que se debe la entrada de glucosa en la célula, por lo cual se conoce como agente hipoglucémico. Cuando las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas detectan un incremento de glucosa en el cuerpo, liberan insulina. Esta molécula, al incrementar el transporte de glucosa en el músculo y el tejido adiposo por medio de receptores específicos, reduce las concentraciones de glucosa plasmática. ¿Cómo actúa la insulina a nivel celular para permitir el transporte de glucosa? Los receptores de insulina tienen actividad tirosín sin asa y están formados por dos subunidades. Alfa, que es el sitio de unión para la insulina y la cual sobresale hacia el espacio extracelular. Y subunidades beta, que son los que tienen actividad tirosín sin asa e intrínseca, las cuales son representadas en color rojo. Y que tanto atraviesan la membrana plasmática como también conectan con el espacio intracelular. La insulina, al unirse a su receptor por medio de las unidades alfa, activan a las subunidades beta, las cuales, por medio de fosforilaciones consecutivas en una reacción de tipo cascada, por una vía de señalización conocida como IP3K, hacen que el transportador GLUT4, que es un transportador de exosas, salga de vesículas en donde se encuentra almacenada y se transloque o se transporte hacia la membrana celular, con lo cual es facilitado el transporte de glucosa desde el exterior hacia el interior de la célula. Gracias por ver el video.